En este momento, daremos el comunicado de la Candelaria, de la fiesta de la Candelaria 2021. Y está con nosotros, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe, sexto obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. Gracias, Padre Liberto. Queridos hermanos todos en el Señor, bienvenidos. Queridos hermanos, quiero por este medio, en primer lugar, manifestarles mi oración y mis mejores deseos en el Señor Jesús para todos ustedes. Este año que ya hemos comenzado, este año 2021, con estos primeros días, hayan sido también de provecho para ustedes. Y a quienes han padecido diversas situaciones, nos solidarizamos fraternalmente en la oración y en los buenos deseos para que vayan adelante en toda adversidad. El año pasado lo iniciamos sin esta problemática, que se fue agravando todo lo del coronavirus. Y este año así lo hemos iniciado, con una situación adversa y todavía creciente, complicándose más. Y es momento entonces de saber tener fe y esperanza y actuar prudentemente, responsablemente, para llevar adelante nuestra vida. Y poder hacer que más pronto pase esta situación, pero también hacer que podamos entonces disfrutar tantas situaciones, oportunidades de fe, de familiaridad, que no hemos podido vivir o las vivimos con muchas restricciones, con muchas limitaciones, porque nos amamos y nos cuidamos. Vienen las fiestas del 2 de febrero, el día de la candelaria, que Jesús es la luz del mundo y eso es lo que celebramos. Así, entonces, todos nosotros, con esta alegría, pues también debemos tener siempre las convenientes restricciones y cuidados para esta situación. Al respecto, he hecho una carta circular que la voy a leer integralmente, de modo que encomendándonos todos a nuestra Madre Santísima, podamos disfrutarla de una manera especial desde nuestros hogares, que es recordar también cómo el Señor Jesús ha sabido llegar a todo lugar. Aún cuando no había podido ser recibido en los lugares de hospedaje de su tiempo, como bebé, hubo un lugar que encontraron. Pero así encuentra, con mucha fe, el corazón de todos, para llegar ahí. Y recordamos aquella parte final del Evangelio de San Mateo, donde Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo hace, Jesús es fiel, es Dios con nosotros y así sabe acompañarnos. Recordamos a María Santísima, que sabe llegar también a los hogares, como aquella visita que hizo a Santa Isabel. Y como aquí, nuestra Madre Santísima de Guadalupe va también a sanar a la casa del tío de San Juan Diego. Así también queremos nosotros, inspirados por Dios, y agradezco el apoyo de todas las instituciones civiles, sanitarias, que van apoyando estas definiciones para bien de todos y para ir adelante en todo. A todos los peregrinos que vienen al Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos para la fiesta de la Candelaria. Un saludo fraterno en Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Les deseo a todos la paz, la salud y el bienestar para ustedes, peregrinos y sus familias. En continuidad con la circular fechada el 16 de octubre del año 2020, les escribo el presente comunicado para reiterar lo expresado entonces. En esta ocasión, además de las peregrinaciones organizadas para el 2 de febrero, me dirijo especialmente a mis hermanos peregrinos que vienen por su cuenta, individualmente incluso, a pie, a caballo o en diferentes medios de transporte, desde diversos estados de nuestra patria, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco. Muchos de ustedes llegan al Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, los dos fines de semana anteriores a la fiesta de la Candelaria. Buscando el bien integral de toda la población, sintiendo la responsabilidad de ser los primeros en dar testimonio del cuidado común, ante la realidad sanitaria que seguimos viviendo del COVID-19 y que en estos momentos tiene una crisis muy fuerte en la vida de nuestra sociedad, en la que se han incrementado los casos de contagio y muertes, llegando a una situación en que el personal de la salud se encuentra agotado y no alcanza a cubrir las necesidades. A todos les mandamos un saludo, agradecimiento y felicitación. Así, la saturación de hospitales, la insuficiencia en insumos médicos en algunos estados. Les pido, les exhorto, que este año pospongan su peregrinación al santuario para evitar el contagio con las aglomeraciones y posibles contagios que harían más difícil la situación sanitaria, que ya de por sí, como sabemos, es muy grave. Y buscar un momento más favorable para asistir al santuario. Apelo a la conciencia de ustedes, a su responsabilidad, que el cristianismo, nuestra fe, nos invita a vivir. Por lo mismo, con gran pesar en el corazón, pero sabiendo que Dios acompaña a todos hasta su hogar y sabiendo que también es lo mejor para todos en estas circunstancias, en esta circunstancia, recalco, en comunión con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud de los estados vecinos y de donde vienen muchos peregrinos, determinó que el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, con dolor, repito, permanecerá cerrado a todos desde el domingo 31 de enero y hasta el martes 2 de febrero. Sin embargo, para no vernos privados del consuelo de Nuestra Santísima Madre y de los favores que por su intercesión se nos conceden, les invito a participar en las celebraciones eucarísticas que se estarán transmitiendo a través de los diversos canales oficiales de la diócesis de San Juan de los Lagos y de la Catedral Basílica de Nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos, con la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Ya que aún estamos en el año jubilar que se nos ha concedido la prórroga por los 250 años del traslado de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos a su actual santuario, mismo que se prolonga entonces hasta la solemnidad de Pentecostés, es decir, el domingo 23 de mayo. Además, durante todo este año recordemos que el Papa nos ha invitado a vivir el año de San José hasta el día 8 de diciembre de este año, en comunión con la Iglesia Universal que dedica a San José como patrono universal este año. Podremos ganar también así la indulgencia plenaria honrando en este santuario posteriormente junto con María Santísima de San Juan de los Lagos a su casto esposo San José. De hecho, hemos puesto más cercana, más a la vista la imagen de San José de Nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos para que todos también a través de estos medios disfruten esta alegría. Que estos contratiempos que estamos viviendo no resulten en vano, sino que veamos la posibilidad de ofrecerlos en oración, rogando a la Santísima Virgen por la salud de los enfermos, el consuelo de quienes han sufrido pérdidas de un ser querido. Nos estamos solidarizando con ustedes, nos duele mucho como ustedes. La fortaleza y compromiso de todos los que colaboran en el campo de la salud, la sabiduría, la prudencia de las diversas autoridades sanitarias y la responsabilidad y caridad cristiana de cada uno de nosotros creyentes. Así pues, les invito, queridos hermanos, a vivir en esta ocasión con esas oportunidades que Dios, porque todo lo puede, nos da. Estar en su hogar y posponer. Para eso estamos organizando y ya tenemos diversos proyectos para que ustedes reciban esas gracias. Y por otra parte, para que viendo de cerca la imagen de Nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos, no peregrinen en esta ocasión, sino que así como el Evangelio, así como Santa María de Guadalupe lo mostró, ustedes la reciban en su hogar para que ahí tengan también salud y paz. Esto también resulta en invitación a seguirnos cuidando en todos los aspectos de la vida. Nuestra vida espiritual. Sí, es distinto vivirla así. No estamos contentos. No nos da alegría esto. Nos da ciertamente tristeza y dolor, pero sabemos que invertir esta circunstancia así es como nos traerá la salud también en el espíritu. Aprovechemos para muchas situaciones personales y familiares en esta circunstancia. Cumplir con todas las medidas que las autoridades sanitarias nos piden. No dejemos para después, no digamos esto no pasa nada. Tenemos que saber traducir el verbo cuidarnos. Yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos, por decir así. Porque así nos lo dijo el Papa para esta jornada de oración y vida de la paz del primero de enero. El camino de la paz, el camino de cuidarnos. Así les invito a cuidarnos con mucha responsabilidad. Y evitar también que otros males que como virus se propagan mucho en la sociedad, pues no lleguen a tu corazón ni al de tu familia. Es oportunidad para restaurar relaciones familiares. Es oportunidad para encontrarse a solas con Dios. María Santísima estaba en su casa cuando recibe la anunciación. Estaba a solas. Y así Dios sabe llegar a tu corazón. Y sabe ponerte en frente su amor, su paz, abrazarte, la Sagrada Escritura y otras oraciones y oportunidades. Hay una gran oportunidad que debemos ver en esta circunstancia de encontrarnos con Dios, de convertir nuestro corazón. No es la mejor ni la más feliz, pero es una situación que Dios aprovecha para llegar, porque Él no abandona a ninguna de sus ovejas. Les invito, pues, hermanos, a vivir, y lo digo con tristeza, este año, así nuestra vida de la celebración del 2 de febrero. Yo sé que Dios, que es grande y poderoso, nos acompaña y nos ayudará más de lo que imaginamos, porque así es el lleno de amor. Pero así les invito igualmente igualmente a que nos sepamos cuidar, repito y disculpen, sepamos cuidarnos, usemos el cubrebocas, hagamos todos los protocolos en todo momento. Es triste ver que algunos todavía andan en la calle sin el cubrebocas y eso ha generado más posibilidades de contagio, como si no se quisieran o no quisieran a los demás. Hay que cuidarnos, hay que amarnos y de ahí, pues, precisamente, el ir conquistando nuevas metas. El santuario estará entonces así, de esta manera, cerrará sus puertas, pero no cierra la presencia, la bendición, el corazón de Dios y de su Madre Santísima, la Virgen de San Juan de los Lagos. Por eso, a través de estos medios, recibirás todas las bendiciones, porque Dios es fiel, porque Dios es amor, porque Dios todo lo puede. Así, pido por ustedes, nos unimos en fraternal oración y estaremos avisando constantemente todas las oportunidades para disfrutar, como si hubiésemos venido aquí, la presencia y la bendición de Dios y de su Madre Santísima, la Virgen de San Juan de los Lagos. Que Dios les bendiga, les aseguro mi oración ante el Señor y ante la Virgen Santísima de San Juan de los Lagos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.